¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un dato medio estúpido, pero bueno, lo digo. Mira qué lindo. El se mete, moja su cabeza para higienizar su lengua. Ya lo sé. Y una vez higienizada, me hace el lavado con la agüita. ¡Qué divino el perry! Si quieres uno, llama acá a la producción. Mira, taca-taca. ¡Qué lindo! Mira esto. Acá conseguí un ave que está manejando un volante. En México las aves pueden conseguir. Ahí le dice, deja de girarme, estúpido. Quiero manejar derecho. Mira esa cotorrita. ¿La llegan a ver? ¡Qué linda! Mira, mira cómo giro. ¡Sácate! ¡Ay, cómo me gusta! ¿Es tan divertido esto? ¡Qué linda! El auto no gira, pues la cotorra. Después de acá subo vomitando un rato largo la cotorrita. Pobre. Mira acá, esto es lo máximo. Ahí está mi tío Yayayo, que se está poniendo un guantecito en la cabeza. Espera, a ver, te vas a sorprender, de verdad. Yo no sé qué le pasa a Abel, es tan raro. La familia nunca lo quiere para las navidades. Y ahí se acerca, este, imitando al gallo. Y el gallo obviamente se va a vengar, ¿eh? Pues que eso no es ningún estúpido. ¡Ataca, gallo! ¡Ataca, gallo! Ahí va el ataque al gallo. Te haces el gallina, ¿eh, padrino? Pues la gallina se va a vengar. Aparte, es tan cabezón, lo detesto por esa cabezota que tiene. Nunca te le hagas el vivo a un gallo, porque el gallo te va a picar. Es el consejo que te da ese chinchamberlain. Mira, soco, soco, soca, te haces el vivo. Te haces el vivo, padrino, prepárate para ser picado. ¡Ataca, gallo! ¡Ataca, gallo! Ahí va. Bueno, este es uno de los últimos. No lo creo a ver. Este es un perro... Mira, es un perro artista. Él puede hacer orina, pero a la vez te va pintando toda la cera. Es habilidoso como ningún otro. Mira lo que es. Puedes escribir tu nombre o frases tipo graffiti, lo que tú quieras. La pregunta es cómo acumula tanto pichi. Bonito. Mira cómo mueve sus patijas. Qué rico, quiero comerlo.